¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al diputado Jaime Trovo del Partido Nacional porque está planteando la formación de una comisión investigadora a nivel parlamentario por la venta de negocios a Venezuela, por las exportaciones a Venezuela, pero también por el tema fondes. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Encantado. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, brevemente y para que la gente que quizás no esté del todo empapada en el asunto lo tenga claro, ¿por qué la necesidad de una investigadora? Porque lo que hay que esclarecer son los antecedentes de las decisiones que el gobierno tomó designando a una empresa determinada, una empresa privada, como la única empresa en condiciones de representar exportaciones uruguayas ante el gobierno de Venezuela. Esa empresa está vinculada con el MPP. Esa empresa contribuyó, como hemos probado en estas horas, con la campaña del MPP, lo que quiere decir que los intereses económicos privados se han mezclado con las decisiones de gobierno y el gobierno decidió que una empresa amiga fuera la que tiene la intermediación en negocios que andan en el torno de los 100 millones de dólares. Si estos elementos no son suficientes para profundizar en una investigación que determine o nos permita que se justifiquen o no las decisiones del gobierno, realmente no sé qué es necesario para procurar una investigación en este sentido. Usted hace una exposición de unas 35 carillas con relación a los motivos y empieza a presentar parte de las interrogantes que le surgen de estos negocios a Venezuela. Pero lo que a mí me queda claro es que hay como dos vertientes. Por un lado usted objeta el Fondo Bolívar Artigas, que ahora vamos a explicarle a la gente cómo funciona y qué es lo que usted de alguna manera está objetando. Y por otro lado está el tema fondes. Es así. Sí, efectivamente. El Fondo Bolívar Artigas es un fondo que se creó con parte de los dineros que Uruguay debe pagarle a Venezuela por la compra de petróleo que quedaba en el Uruguay y que era destinado a operaciones comerciales o inversiones en Venezuela por parte de empresas uruguayas. Las empresas uruguayas que desearan utilizar ese fondo, por tanto hacer un negocio o una actividad con ese fondo, eran designadas por el gobierno, aceptadas por el gobierno de Venezuela, sin los procedimientos competitivos que una economía como la uruguaya tiene que tener. O sea, darle la posibilidad a todos quienes tienen una empresa de ciertas características o con cierto desarrollo, la posibilidad de que ingresen a ese mercado para cobrar de ese fondo. No hay ni un dato de transparencia en el procedimiento por el cual se designaban esas empresas para que participaran de actividades económicas en Venezuela. Hay un ejemplo muy claro, es la compra de 150 millones de dólares en casas prefabricadas en Uruguay, que al final no se terminó de ejecutar porque resultó un gran escándalo en Venezuela. Esa compra de viviendas por 150 millones de dólares terminó frustrada, pero a la empresa uruguaya del Fondes se le transmitieron, perdón, del Fondo Bolívar de Artigas se le transmitieron nada más y nada menos que 38 millones de dólares. El otro aspecto es el aspecto del Fondes. El Fondes fue un fondo creado con la rentabilidad del Banco de la República para apoyar empresas gestionadas. Son las empresas que están en malas condiciones económicas y de funcionamiento y que sus obreros gestionan con capital prestado. Los elementos de juicio que nosotros tenemos es que de las decisiones técnicas de quienes debían asistir a la dirección del Fondes para recomendar conceder o no esos créditos a la decisión del Fondes, que es una decisión política, había una gran distancia al punto que hay decisiones técnicas que no recomiendan la concesión de créditos y la dirección política del Fondes concede los créditos. Quiere decir que dineros públicos son entregados caprichosamente a ciertos emprendimientos por una justificación de carácter social o política que no tiene respaldo en lo económico. ¿No se terminaron mezclando las cuestiones? ¿No hubiera sido mejor plantear, por ejemplo, la creación de una investigadora por los negocios con Venezuela y otra aparte por el tema Fondes? Bueno, a ver. Más allá de que tengan algún punto de contacto en algunas, en dos o tres empresas en particular. Claro, usted dice bien, en dos empresas o en tres empresas tienen un punto de contacto muy fuerte porque esas empresas no serían viables económicamente si no exportaran al mercado venezolano y exportan además a precios sobrevaluados, lo que quiere decir que si mañana el mercado venezolano no existe o en definitiva no paga, cosa que ha ocurrido en los últimos tiempos, recordará la gente el problema de los quesos, el problema de los lácteos del año pasado, etc. Esas empresas directamente no pueden funcionar. O sea, son empresas de un funcionamiento artificial, por decirlo de algún modo. Y eso obviamente lo paga porque si no le pagan al Fondes lo pagamos todos los contribuyentes y todos los uruguayos porque el capital del Fondes es precisamente el resultado de las ganancias que tiene el Banco de la República. Ahora, yo no descarto que la Comisión Investigadora se instale. Ayer hubo una expresión de dos diputados, que son la mayoría de un grupo de trabajo que se formó, según lo manda el reglamento, de tres, los dos representantes de sectores que indudablemente están por la vía de no investigar, como son el MPP, el representante del MPP, Oscar Grova, y la 711, que es el grupo de Sendik, el representante de ese grupo, que es el diputado Queregeta. Ellos están en contra de esta investigación. Pero hay diputados del Frente Amplio que han anunciado que van a votar. Y yo no... o sea, estimo que es probable que haya más de un diputado del Frente Amplio que diga no. Yo, frente a esta situación, en la que se ha demostrado además que una empresa beneficiada por el gobierno de Mujica, contribuyó económicamente con la campaña de Mujica y que es una empresa que ha intermediado en negocios realmente muy importantes por el orden de los 100 millones de dólares. O sea, las comisiones que esa empresa ha cobrado, si es que fueran solamente las comisiones del 3% usuales en una transacción comercial, serían del orden de los 3 millones de dólares. Bueno, se ha probado que esa empresa contribuyó con los jerarcas que en ese momento tomaron la decisión de darle un lugar preferente en la negociación. Yo me pregunto, ¿qué otra cosa es necesaria para investigar? En un Estado republicano, en una sociedad que se aprecia de tener división de poderes, en la que hay un poder legislativo que controla el accionar del poder ejecutivo y el poder ejecutivo que dentro de la legalidad actúa. Y cuando actúa fuera de la legalidad, el poder legislativo lo puede investigar. Lo que esgrime tanto el sector 711 como también el MVP es que Aire Fresco participó solamente en el 8% de los negocios que se hicieron con Venezuela. Eso echaría por tierra lo que usted dice de que se hizo todo, se montó todo un escenario para favorecer que sea esa la única empresa intermediaria en las exportaciones, por ejemplo, de alimentos a Venezuela. Bueno, el argumento de que es un porcentaje menor está referido al volumen o al monto de todas las transacciones que se han realizado con respecto al Fondo Bolívar Artigas y las transacciones comerciales. Yo creo que la cuestión de la corrupción o de la intervención ilícita de un gobernante en una actividad económica favoreciendo a un grupo amigo, no necesariamente debe evaluarse en 10.000, 15.000, 20.000, 1.000.000 o 2.000.000 de dólares. O sea, allí es lo mismo 30 dólares que 1.000.000. Y una empresa que ganó 3 millones de dólares, por lo menos en una actuación que está legitimada exclusivamente por el capricho o la voluntad del Presidente de la República de que sus amigos intervengan en ese negocio, me parece que es una demostración clara de un acto de gobierno que es absolutamente irregular. Quiero decir además que la empresa Irifresco, en las narices del Presidente de la República, firmó un convenio con el Ministerio de Alimentación de Venezuela por el cual el Ministerio de Alimentación de Venezuela se comprometía con ella a comprar de Uruguay, a través de ella, productos que realmente fueron exportados en mucho volumen a Venezuela. Pollo, arroz, trigo, carne, cuatro productos que son realmente importantes en estas negociaciones y cuyas transacciones son del entorno de los 100 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros decimos, tiene que transparentarse la decisión que tomó el gobierno, tiene que quedar claro cuál es la filosofía, el criterio con el que el gobierno eligió a esta empresa y no a cualquier otra, o no llamó a licitación, o no le pidió a todos los intermediarios de Uruguay que presentaran sus opciones y sus alternativas, lo que hizo fue darle un regalo, un paquete en el cual había una cantidad muy importante de dinero para ganarse por el solo hecho de intermediar. Lo que hay que agregar a esto son una serie de versiones, muchas de ellas versiones que han salido en la prensa en relación al tipo de vínculo que los directivos a la NIS y DESIA de Airefresco, ellos son personas notoriamente vinculadas al MPP y al Fondo Raúl Sendik, que es un fondo de recursos que el Movimiento de Liberación Nacional tiene para estimular y fomentar algún tipo de actividades. Esas personas se beneficiaron por decisión del Presidente de la República o de alguien de su entorno. El Presidente tiene la posibilidad de decir, como dijo en un momento, que ganarse una comisión era una cosa lícita, bueno, la verdad que yo no fui el que tomó esta decisión, fue un funcionario de cierta jerarquía, un ministro u otra persona del ámbito gubernamental. Pero lo que está claro es que no puede decirse que no hay pruebas cuando encontramos un documento público en el que demostramos que Airefresco, empresa designada a dedo por el gobierno pasado para intermediar en negocios por 100 millones de dólares con Venezuela, ha contribuido a la campaña electoral del sector de gobierno. Muchas veces ustedes como legisladores cuando plantean estas cuestiones simplemente ponen arriba de la mesa parte de la información que tienen, quizás porque hay otra información que no la han podido comprobar, o porque tienen rumores o sentidas, pero eso no es lo mismo la información que a uno le llega que el trabajo de investigar y de decir, bueno, si esto es un elemento para profundizar. En ese sentido, esto que usted presentó en las últimas horas y este trabajo previo a la Comisión Investigadora, ¿cree que es una parte mínima de todo lo que hay por saber en torno a los negociados para exportar a Venezuela? Yo creo que es una parte, es una parte. Yo no sé qué volumen tiene respecto de lo que puede ser el resultado de una investigación. Aparece, por ejemplo, hoy en el Día del País que es la punta del iceberg. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, bueno, yo diría que la razón por la cual hay sectores del Frente Amplio que no quieren investigar esto es porque debajo de esta punta hay una cantidad de información que se puede producir a partir de citar personas, de invitarlas a declarar, de constatar datos en la impositiva, en el sistema financiero, que eventualmente nosotros se supone que no podríamos llegar a solicitar un levantamiento de secreto bancario de acuerdo a la normativa vigente. O sea, otra serie de datos de personas inclusive que han sido afectadas por estos negocios, de negocios que no se realizaron pero para los cuales se ofreció, digamos, un vehículo por la facilidad que había de contacto con las autoridades venezolanas. O sea, una cantidad de temas que tienen que ver con una plataforma de negocios que yo creo que fue... Yo no voy a decir que los acuerdos con Venezuela fueron hechos para facilitar una negociación para los privados. Lo que sí debo decir y afirmar enfáticamente es que los acuerdos con Venezuela fueron utilizados en forma inteligente y perversa para construir, montar la posibilidad de que ciertos privados amigos tengan la torta, la parte del león en este tipo de negocios. Y ese es un dato de la realidad que surge a las claras de los datos que hemos podido recoger y que sin duda alguna lo que dan indicios de que es necesaria una investigación. Quiero decir que una investigación parlamentaria es el instrumento esencial o uno de los instrumentos esenciales que tiene el Parlamento como poder del Estado para poder seguir la actividad del Poder Ejecutivo y poder, digamos, investigar las acciones que el Poder Ejecutivo tomó y la justificación que estas tienen porque el gobierno, el Estado no puede tomar acciones arbitrarias sin justificación, sin respaldo legal porque le parezca al presidente. El Uruguay no tiene un régimen monárquico en el cual el rey dice lo que le parece y la gente tiene que cumplirlo. Aquí hay un régimen republicano, existe un poder ejecutivo, existe un poder legislativo, existe un poder judicial, cada uno de ellos tiene una competencia y el Parlamento tiene competencias legislativas, tiene competencias de investigación y tiene competencias de control del Poder Ejecutivo. Y no puede enervar a nadie que nosotros digamos que como parlamentarios lo que queremos es investigar. Y cuando se plantea una investigación son mucho más las preguntas que las certezas, son mucho más las preguntas que las respuestas que uno tiene. Usted dice por esto de que le endosan que falta información en la presentación que usted realizó. Sí, porque ¿qué pueden decir? Obviamente lo que quieren... Lo que dicen es que no hay una firma de un jerarca que presentó un documento con... Claro, no hay una firma de un jerarca porque los jerarcas decidieron que estos señores se sentaran a la mesa a firmar ellos sí, como contraparte de la jerarquía oficial venezolana, acuerdos que le iban a beneficiar económicamente. Yo me pregunto, ¿quién le dijo al señor Alaniz que había un acuerdo con Venezuela para firmar? ¿Quién le dijo que se conociera con el Ministro de Alimentación de Venezuela? ¿Quién le firmó, le hizo el papel que ellos firmaron el mismo día que se reunían el presidente Maduro con el presidente Mujica? ¿Quién le dijo que propusiera lo mismo que habían acordado el presidente Chávez con el presidente Mujica unos meses antes, que era crear una empresa binacional de comercio para intercambio de bienes y sobre todo para vender comida a Venezuela? ¿Quién le dijo eso? ¿Eso salió en la prensa? ¿Eso fue informado a todas las personas que tenían actividad comercializadora en el exterior? ¿Todos los brokers, todos los intermediarios que existen en un país netamente exportador como el Uruguay? No, eso fue infidencia, eso fue un dato que le dieron y le dijeron metete ahí que hay un bruto negocio para hacer. Y lo que yo quiero probar es que precisamente en ese proceso que hubo cuando se tomó la decisión de darle a estas personas un lugar preferente lo que hubo fue una decisión arbitraria de la administración que fue, que tiene como resultado el beneficio de amigos que luego contribuyen económicamente con el grupo de gobierno. Pongamos que se habilita la investigadora. ¿Tiene que venir a declarar Almagro, secretario general de la OEA? Mire, Almagro fue firmante de varios de los acuerdos tanto de los primeros acuerdos del año 2010 como de los acuerdos del año 2011. Y obviamente el canciller de la república en ese momento se supone que sabe cuáles eran los antecedentes de los acuerdos que se firmaban. Nosotros le pedimos información a la cancillería, a Rodolfo Nino Boa específicamente. Le pedimos en el mes de diciembre, nos contestó en el mes de febrero en un expediente que no explica claramente las razones que existen para que esos acuerdos se llevaran adelante. Dicen que de acuerdo a la tradición, los estados se ponen de acuerdo en llevar adelante ciertas políticas que habilitan que después el sector privado se pueda desarrollar, sobre todo en materia comercial. Teniendo en cuenta que Uruguay es un país que tiene, digamos, el comercio exterior privatizado, por decirlo de algún modo, porque los que hacen comercio exterior son los privados, son los que venden sus productos al exterior. Ahora, la contraparte venezolana, en este caso es un ministerio. Y en Venezuela la economía es una economía estatizada. Es muy importante que la gente sepa que es imposible venderle a Venezuela nada que no quiera comprar al gobierno de Venezuela. Y si un privado en Venezuela quiere importar un bien determinado, no puede hacerlo si no lo autoriza el gobierno, porque para importar es necesario tener dólares, y esos dólares los da exclusivamente el Contralor de Cambio o el Banco Central a las personas que están justificadas para importar. Entonces, en el rubro alimentos, que es un rubro que está hoy en una crisis muy importante en Venezuela, en el rubro alimentos el único importador es el Ministerio de Alimentación. El que se sentó del otro lado de la mesa con el señor Alaniz de aire fresco de este lado, firmando un convenio por el cual se comprometía el Ministerio de Alimentación de Venezuela en comprarle a Uruguay arroz, soja, trigo y carne a través de la empresa aire fresco. No a las empresas que producen, a través de la empresa aire fresco. O sea, se estableció un convenio por el cual se obligaba a los exportadores uruguayos a ir a hablar con ese intermediario que era el que hacía las gestiones con el comprador. Y es eso lo grave. Digamos, Venezuela puede hacer lo que le parece con su dinero o con las compras de los productos, pero lo que no puede ser es que Uruguay ponga encima de la mesa a una persona y a una empresa, amiga de los gobernantes, para que sea la intermediaria en ese tipo de negocios. Bien, ya sobre el final, en los dos minutos que me quedan. Sobre el tema Fondes, usted en su argumentación, no sé, calculo que será con cuidado, se cuida de no hablar del tema corrupción salvo en Fondes. En Fondes allí dice que está convencido que hay corrupción. Bueno, porque corrupción, la palabra corrupción, en los términos que lo determina la ley anticorrupción, significa la influencia inadecuada o ilegal de una persona para tener un beneficio propio o de terceros, aun cuando esto no tenga efecto sobre los dineros públicos, desde la acción de gobierno. O sea, ese es el acto de corrupción. Y cuando se habla de eso, se hablan los términos que dice la ley anticorrupción. Precisamente el haber influido en forma inadecuada. O sea, si usted tiene una empresa que ofrece o mantiene 30 puestos de trabajo, que produce un bien determinado que en el mundo no se consume, usted en sus estudios técnicos no me justifica que la empresa sea sustentable. O sea, que si yo le doy dinero, la empresa va a seguir funcionando. Es una irresponsabilidad darle dinero a esa empresa. Y sobre todo cuando el dinero no es suyo. La corrupción está en la discrecionalidad, entonces. Está en la discrecionalidad. Precisamente, la discrecionalidad es, en definitiva, una traza, una marca de un acto de corrupción. Porque detrás de eso puede haber un beneficio privado, un beneficio personal, un beneficio ajeno al interés del Estado, al interés de la sociedad. Y la administración pública, en una república que se preside tal, que tiene, como dije, varios poderes, tiene que cuidar muy especialmente que las cosas se hagan a partir de la legalidad. Mire, en el Estado solo se puede hacer lo que la ley autoriza. En la vida privada se puede hacer lo que la ley no prohíbe. Y es la gran diferencia que existe entre el comportamiento del Estado, cualquiera sea este o cualquiera sea su área, y el comportamiento de los privados. Los privados podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Pero el Estado solo puede hacer lo que la ley autoriza. Y cuando no hay ley que respalda, cuando no hay ley que le da garantías al Estado para actuar, lo que se está haciendo es violando un concepto esencial. Bueno, de hecho, en el caso Fondes no había ley. Había un decreto y una serie de normas. En ese sentido no se apartaron de la ley porque no había ley. Pero eso no exime responsabilidad. Porque, a ver, no hay ley para prestar fondos que el Banco República produce de sus actividades en las que gana, porque le cobra a usted o a todos los usuarios de cualquiera de los servicios del banco, una cantidad mayor de los costos que tiene. No hay ley. Entonces usted puede gastar porque no hay ley. No, de ningún modo. Es algo que está fuera de lugar, fuera de lo que es la concepción republicana al respeto a la legalidad que es esencial para la convivencia. Diputado, si no le votan a la investigadora, ¿va a la justicia? Yo espero que de acá al lunes consigamos que haya ciudadanos del Frente Amplio que entiendan que aquí es necesario investigar. Y si no le votan a la justicia. Después le cuento. La pausa y seguimos con muchas más noticias. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias.